porque el Consejo de Gabinete autorizó la suscripción de un acuerdo para la reactivación de la Ciudad de la Salud. En la siguiente nota, Einar Valdés nos tiene todos los detalles. El acuerdo transaccional que aprobó el Consejo de Gabinete permite que un consorcio conformado por tres empresas panameñas siga ejecutando el contrato de la Ciudad de la Salud y concluya la obra en 35 meses. Tras este acuerdo, la anterior contratista, la empresa Fomento de Construcciones y Contratas, sale de la obra y retira el acuerdo arbitral contra Panamá, por diferencia sobre el contrato ante la Cámara de Comercio Internacional que ascendía a 175 millones. Mapfre Panamá S.A., en calidad de afianzadora del contrato que originó el proyecto de Ciudad de la Salud, propuso que el consorcio panameño conformado por tres empresas locales, constructora Riga Service S.A., Administración de Proyectos de Construcción S.A. y CMG S.A. continuarán la ejecución del contrato con todos los derechos y obligaciones que de éste se deriven. Esta decisión fue avalada por la Caja del Seguro Social, basada en la capacidad técnica de las empresas en construcción de hospitales. El consorcio panameño, que logró un financiamiento de 500 millones de dólares, retomará los trabajos en noviembre próximo y ejecutará un cronograma de trabajo dividido en cuatro fases con fecha de entrega final en marzo de 2024. El proyecto Ciudad de la Salud consiste en un conjunto de edificios diseñados originalmente para albergar 43 quirófanos, 1,235 camas y consultorios para diversas especialidades médicas. Al 18 de enero de 2021, el estatus del proyecto era de un 65% de avance. La orden de proceder de esta obra se dio durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli en mayo de 2012. Y por temas judiciales, durante el periodo del expresidente Juan Carlos Varela, se paralizó la construcción de este proyecto.